bienvenidos a república web un podcast de tecnología desarrollo web y contenido en internet hoy vamos a tratar un evento muy especial que david y yo tenemos la fortuna de participar este año hola david qué tal hola cómo estamos bien aquí pasando calor tú también no pero con más humildad ya me jodería qué tal landro cómo estás muy bien pero la playa está cerca una cosa compensa la otra sí cosas como son bueno cuéntanos qué nos depara que es el evento es libre y porque es importante porque merece un episodio dentro de república web pues vamos a ver lo más importante dentro del es libre es que es un congreso autogestionado es decir que la gente que sea cualquiera está abierto a poder colaborar dentro dentro del dentro del congreso dentro del evento y lo que es totalmente gestionado por la comunidad del software libre entonces ahora mismo estaría la asociación interferencias la libre lab de granada la ofi libre de la universidad de juan carlos wikimedia españa gnu valencia vale y la asociación han madrid por ciento 27 eso sería como los colaboradores principales y el año pasado lo que hice otros fue comprometer a que este año es decir este año 2021 intentaríamos montar una serie de podcast asociados y crear una sala dentro de el congreso de es libre para poder hacer la unión entre ambas comunidades entre la comunidad del congreso de es libre y la comunidad del post casting post casting del software libre también y de linux y esas cosas y en ello andamos pues eso david tiene tres palabras ole ole y ole o sea así me gusta coges una comunidad que ya de por sí es enorme como es el podcasting coges por otro lado las comunidades de desarrollo software libre y todo lo que envuelve para unirlo en un solo evento es increíble a ver está guay porque lo porque porque se puede es decir porque porque la organización te lo permite hacer es decir este año por ejemplo la organización ha habido propuestas de organización entonces en este caso ha sido el libre lab de la ucm quien se ha encargado como de coordinarlo por decirlo de alguna manera la última vez si no recuerdo más fue el la ofilibre de la universidad rey juan carlos y lo que hacen es crear un crear directamente un evento donde cualquiera puede aportar cosas a esta a esta comunidad pues claro dijeron hostia pues cómo podríamos mejorarlo para este año que viene y tal digo tengo la idea entonces fue cuando planteamos eso y no solamente me dijeron que les parecía bien sino que me has dicho puedes gestionar toda esa parte dicho sí pues ahora pues tira para adelante así que nada parece pero esto es como una escalera me dicen vale me parece una gran idea vecino te encargas claro porque de esto es de lo que trata el es libre tú eres libre de participar en el congreso tanto como ponente como puede ser por organizador o colaboradores o lo que tú quieras hacer pues creo que es muy importante de que sea pues eso lo más abierto posible a la hora de hacer cosas de ese estilo entonces bueno pues la verdad es que ha estado genial porque estuve hablando con jorge lama también se unió se han ido también david marzal hemos hablado con un montón de podcast sea que que yo creo que en este caso pues yo creo que merecemos la pena hacer todo esto sea que que sepáis que vamos a participar en el evento de es libre y que vamos a hacer podcast súper interesantes y desde aquí os animo a que evidentemente si vais a asistir o si os queréis apoyar a lo que es el evento es decir que intentáis compartir todos los contenidos que vamos a hacer a rollo de promoción la promoción del evento de es libre vamos a crear con unas pequeñas pildoritas y tal y que si queréis colaborar pues ya sabéis nos podéis localizar por telegrano por los medios que tenemos de contacto tenemos un grupo de telegrano donde nos estamos coordinando para hacer la promoción así que si queréis colaborar con nosotros estamos totalmente abiertos a que podáis venir y ayudarnos a difundir el evento desde que tenemos encima por favor david que me estoy raspando la mesa con las uñas donde puedo meterme en la web para ver más información bueno pues la página web es lo voy a deletrear es es lib punto re es decir se lee como es libre lo único que el dominio sería punto re y luego lo que sería la web del evento sería barra y el año 2021 barra o sea es las punto re barra 2021 barra y ahí es donde se puede obtener toda la información vale pues simplemente decir que evidentemente va a ser virtual es decir que no va a ser presencial evidentemente y bueno pues se va a desarrollar tanto los días 25 como el día 26 de junio que caen en viernes y sábado respectivamente entonces bueno pues todavía no están porque es el día 11 si no recuerdo mal se cerraba ya el tema de las ponencias y se supone que ya dentro de poco tendremos un programa pero 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 lo que ya tenemos son propuestas que ya están aceptadas es decir sabemos que hay una serie de propuestas lo que no sabemos es son cuando van a ser las charlas o sea que os tendréis que venir por aquí y os informaremos de los siguientes podcast de pues eso de cuándo son las charlas y ese tipo de cosas pero de momento podemos ir diciendo que va a haber charlitas y que van charlitas que son interesantes si eso justamente te voy te iba a decir que hay una variedad enorme y no solamente el tema de las charlas o el podcasting que acabas de sacar sino que también hay una cierta promoción de proyectos interesantes que se da visibilidad dentro de la propia página web y que las charlas están divididas en cortas y un poco más extensas más largas entonces ahí hay una mezcla muy rica si la verdad es que está bastante bien por el tema de que a ver tenemos distintas comunidades que están apoyando a lo que es el evento en sí que serán andalu geeks la comunidad de desarrollo de videojuegos con godot la asociación interferencias estos se encargan de rollo de derechos digitales y cosas de ese estilo el laboratorio de sociedad digital y walk vale luego málaga escala developers vale o sea que si queréis cositas de escala también tendremos por ahí no los podcast libres que son es la iniciativa que tenemos nosotros luego racu y pearls mongers literal es como se llama luego software libre y cultura libre en la universidad y luego lo que es la asociación wikimedia esto sería como los que hemos intentado poder meternos en esta cosa y luego lo que tenemos sobre todo son eso tenemos charlas tenemos talleres tenemos artículos proyectos y otras actividades que se pueden llegar a ser que llegar a realizar y la verdad es que es bastante bastante tocho quiero aclarar que cuando david dice wikimedia quiere hablar de la organización al cual pertenece wikipedia también si es la asociación wikimedia españa que estaría englobada dentro de la asociación que se encarga a nivel mundial de la gestión de la wikipedia entendáis que es más nosotros hemos entrevistado aquí en el podcast a una persona responsable si no recuerdo mal nos habla de derechos digitales y tal chulísimo porque nos metimos dentro de los intersijos de cómo se organizaban cómo trataban con el spam cómo se financiaba que recomiendo que busquéis en el historial de república web y escuchéis el episodio eso es eso es pues si quieres lo que podemos es pegarle un repasillo a las charlas a ver lo que nos encontramos por ahí pública vale vamos para allá pues mira hay un montón de charlas la verdad es que han crecido un montón desde la última vez que lo vi y aquí hay una que me ha llamado curiosamente la atención tengo que decir andros dispara sabes que se llama glosa comentario para sitios estáticos que ha sido algo como sorpresivo bueno tan 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 sorpresivo que es de una persona que se llama aquí como andros fenoyosa urtodo dice por aquí gracias por escucharnos el programa lo podéis seguir en bueno sí sí de hecho me enteré en el anterior episodio de república hubo un problema técnico no me llegaron los correos de la organización a mi cuenta personal y me enteré gracias a david que tenía que dar la charla y que había sido aceptada y todo y si es una charla donde hablaré sobre el camino que seguí desde que decidí dejar de utilizar discos hasta que acabé construyendo una plataforma para que cualquier persona pudiera tener un software similar a discos pero totalmente open source y además hablaré qué alternativas existen en el mercado porque la mía considero que es superior y además comentaré pequeñas anécdotas secretitos elementos que tuve que desarrollar que no me los probaba del camino sólo os digo que es una aventura de un año ahí lo dejo aventura potente ya verás ya lo verás y que más hay por ahí sí no 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 sí 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 pero ya que estamos vamos a hablar a ver a mí lo que me interesa sobre todo es es claro porque tú para hacer este desarrollo evidentemente parece mentira pero has tenido que desarrollar un framework o al menos basarte en uno que ya tenías hecho entonces que es que es lo que estás utilizando para el baque de esta de este sistema vale ahí más pillado sí bueno piu una cierta deficiencia a la desarrollar con closer un lenguaje de programación funcional muy chulo y vi que no había nada parecido a flask y bueno dije pues ya que estoy ya que me estoy construyendo mi propio sistema porque no hacer mi propio framework y hacer una página web darle promoción bueno pues así como quiero que de la cosa lo construí y la respuesta fue muy muy buena me siento muy orgulloso de ese trabajo uno de los desarrolladores más potentes en toda la comunidad de club sur se puso en contacto conmigo para pedirme para ofrecerme trabajo lo vi en varios portales de noticias relaciones con el lenguaje ya que sí que hubo cierta repercusión y de ello que no voy a entrar más en detalles hay un proyecto que se está cocinando que tendréis más noticias después de verano o sea que digamos que este proyecto ha desencadenado un efecto dominó bueno o sea que nos vamos a enterar de entre sigillos y cosas de ese estilo dentro de la charla para saber todo ahí lo dejo vale vale bueno y del resto de charlas que te ha llamado por ahí la atención había una de un chico david no sé qué no pero lo primero por charlas si quieres vamos a empezar por charlas y luego ya 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 metemos la cuña no es lo que de las charlas que hay por ahí hay alguna que te haya llamado por ahí la atención pues mira la verdad es que no es que no las he visto todas pero mira ya que estamos hablando del tema voy a abrir la web y voy a echar un vistazo rápido porque hay aquí trampa aquí me estás escondiendo algo como que te estoy esperando algo que a ver charlas interesantes hay un montón de nombres conocidos pues eso me refiero joder madre mía a ver por ejemplo yo estoy viendo aquí un aquí que es interesante así te doy un poquito más de tiempo que es de eduardo collado que es otro de los entrevistados que hemos que hemos tenido también volvete mirando que es una de las cosas que es uno de los entrevistados que hemos tenido aquí en el podcast que es muy interesante que habla que es una charla que se llama de cesura en internet utilizando el sni en españa que es una persona que está muy interesada y que sabe mucho sobre todo del funcionamiento de los isps y de cómo accedemos a internet y de los mecanismos que hay ahí a la hora de hacer ese tipo de cosas y que yo creo que puede estar bastante interesante para concienciar a la gente que se le meta en la cabecita de que pues de cómo pueden hacer para que cosas que estén colgadas a internet no podamos tener acceso porque haya alguien que decida que en el momento x hay algo que no debe estar disponible entonces es curioso verdad muy interesante también veo otra charla por aquí que me llama la atención de cuál se titula cómo se organiza la comunidad wordpress y tiene a dos fuertes que es francisco torres y ángel moreno que quienes se hayan se hayan metido un poquito en el mundillo tal vez les unen los nombres muy interesante también vale 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 creo que la tengo ya por aquí es como se organiza la comunidad wordpress no sí exacto que estuvieron participando si no me falla la memoria en wordpress de sevilla y bueno como vamos a que también en granada estuvieron involucrados o sea que bien a ver qué nos cuentan si la verdad es que tiene bastante bastante buena pinta no a ver qué tal más nosotros que hemos hablado mogollón de temas de wordpress verdad lo largo del tiempo puede resultar bastante interesante verdad vale pues yo voy a destacar otra cosa que me ha llamado bastante la atención ya sabes que soy un puto fanático de mierda de lo de la filosofía de bobs y del tema del c y cd bueno pues aquí el señor rafael aibar segura tiene una introducción a los sistemas de integración continua y despliegue continuo una charlita de 25 minutos principalmente orientado a temas de al tema de jenkins con con uso de docker y la verdad es que tiene bastante buena pinta no parece que está bastante guay sí además me gusta mucho que esté metido este tema porque se suele como no es no es un software en sí bueno sí que sería pero más bien como es una filosofía de trabajar que le hayan dado hueco dentro del propio evento pues también dice mucho de la apertura de lo libre que es de que son los temas claro correcto alguna otra cosa que te haya llamado por ahí la atención muchos nombres muchos nombres interesantes pero igualmente antes de continuar porque no nos comentas tú qué vas a hacer bueno venga vale 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 bueno solo hay tres talleres aprobados y uno de ellos es el mío vale entonces entonces bueno en este caso lo que voy a intentar hacer es hacer un tallercito de la herramienta está que desarrollado ha apoyado a antoni ha apoyado también leire barato que es una de las compañeras que tuve en el trabajo luego tomás villarino también me ha enviado cosas para poder introducir dentro del proyecto que es la presentación de lo que sería docker drupal workflow vale que es un proyecto que es la creación de un entorno de desarrollo para drupal que estaba ya pasado para drupal 8 para drupal 9 entonces la idea del taller es pues eso dar a conocer lo que es el proyecto y hacer bueno pues lo que sería un ciclo de desarrollo y de despliegue de un proyecto completo hecho hecho desde cero y luego cómo se pueden llegar a empaquetar y a distribuir y a desplegar todo esto dentro dentro de un flujo de trabajo inicialmente con docker y con docker con pose vale interesante que guay si la verdad es que cuando te dedicas mucho a todo este tipo de cosas y le has dedicado bastante tiempo bueno que te voy a contar con el tema de los ahí de todas no pero cuando te has dedicado a hacer un proyecto y tal pues lo que quieres es que pues si a ti te ha servido y funciona bien y la gente está contenta dentro de la empresa con eso y sobre todo porque porque mejora mucho la manera de trabajar con otros proyectos que son bastante similares vale y que te facilita mucho la vida es que es prácticamente ejecutas un script y prácticamente ya te deja todo el entorno funcional y tal solamente te tienes que preocupar bueno pues de instalar las herramientas básicas pues eso el php no y todo ese tipo de cosas que necesitas pero quitando eso una vez que tienes las herramientas instaladas es prácticamente pulsar un clic y automáticamente ya se te instala y se te despliega todo o sea es una pasada es un sueño humedo del desarrollador de drupal esta herramienta debería ser el estándar nombre yo no sé si debería ser el estándar pero si tengo que reconocer que de todos los entornos que yo he probado orientados a docker y tal y no sé qué sea a ver si lo he creado es porque es el que mejor me funciona y sobre todo porque creo que te deja una instalación de una instalación de drupal lo suficientemente molona no como para empezar a trabajar más o menos de una manera más o menos decente muy guay pues nada habrá que estar ahí sabrá que ver tu herramienta como la desarrollaste es como hay que utilizarla y ya que está yo sé demuestran los que drupal es mejor que otras herramientas no quiero decir nombres si la verdad es que para mí a ver creo que drupal sobre todo con el cambio que han hecho no sé si a ti te pasa lo mismo no es decir con el cambio que han hecho a utilizar symphony vale que ha sido una como decir de una transición un poco que todavía sigue todavía hay drupal 6 y drupal 7 por ahí corriendo que no se sabe si lo migrarán o no lo migrarán a 8 o a 9 eso ha sido una transición un poco dura pero yo creo que es algo que es fundamental sea el tener unas bases sólidas a la hora de hacer tú las cosas y que no tengas por qué preocuparte de ciertas capas que hay por debajo que es lo que te soluciona symphony creo creo que es un paso para adelante a la hora de desarrollar tanto aplicaciones basadas en drupal o a nivel de hacer integraciones creo y sobre todo la gestión de dependencias y tal a mí me parece que es que es excelente o sea darse de todo con composer tal o sea está es está genial está genial yo yo creo que ha avanzado mucho todo todo el entorno de desarrollo y vamos a aprovecharnos de todo eso que es de lo que iba todo esto me pone los pelos vamos bueno también veo que vas a hacer un bueno tú aparte de tu taller por supuesto que está el primero tengo que decirlo en la lista tenemos otro nombre conocido tenemos a lorenzo carbonell tan tan archiconocido como el atareado atareado aplicaciones nativas en genu linux con javascript y gtk también ahí vamos a ver un si un crack realizando desarrollos con javascript para hacer aplicaciones de linux que nos cuente sus secretos o al menos de como un inicio no para meternos en el mundillo que es muy interesante si la verdad es que está bastante bien sí 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 y no sé qué más comentar de alguna charla que te ha metido atención pues fíjate que me ha llamado la atención un montón de un montón de historias te acuerdas de sergio lópez el especialista de virtualización y que estuvimos entrevistando y tal pues tiene una charla también en una charla de la utilización de lipca run para aislar cajas cargas de trabajo en en la nube sí sí es que veo muchos nombres conocidos ha habido una buena selección aquí sí 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 o sea me parece que nos están validando todas las entrevistas que hemos estado haciendo a lo largo de todos los años ha cogido en la única web ha hecho a ver a quién ha entrevistado república web de uno en uno jo que interesante sabes sí 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 a ver si rascas un poco sale república web debajo del nombre deslibre no 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 pero no sabes que eso no funciona así sino que tiene que ser la persona que presenta la propuesta y tal pero me resulta curioso ver ver tantos nombres conocidos entonces de ver aquí a sergio no es eso de una introducción a biblioteca dinámica que permite que otros programas adquieran capacidades de aislar cargas de trabajo mediante virtualización que esto precisamente fue de lo que nos de lo que nos de lo que nos dijo que él estaba trabajando o sea de aislar de una manera distinta no lo del tema de la virtualización y me llama bastante bastante la atención también y hay esto sí dime perdón cuéntame cuéntame no cuéntame tú por favor no 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 o sea iba a mencionar temas más más historias pero pero qué es lo que querías decir dime no nada comentar que también hay una selección de artículos un tablón de proyectos y bueno el tablón de proyectos está atadán web framework hay que decirlo pero también interesante pero veo que había mucha participación mucha valentía porque todo hay que contarlo el proceso no es que es libre llame por teléfono a cada uno y hoy quieres participar te hago un masaje te doy dinero por ello no no te tienes que enterar que esto está ocurriendo tienes que rellenar un formulario o en un word no no recuerdo ahora mismo bueno hay gente que lo ha hecho directamente con 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 gilas de gilas pero no no es esta vez pusieron pusieron un formulario para hacerlo más sencillo era 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 un poco hardcore pedirle a un abogado que te rellene un un mes rico es en el gilas sabes sí sí y que además eso automáticamente luego hacía el el pull request no estaba todo conectado eso es bueno la cuestión es que ha habido una una iniciativa por parte de todos los que están participando había un esfuerzo y por supuesto todo lo están haciendo con muchísimo amor y sin ninguna pretensión económica ni nada ni de ego nadie de lo que viene con round duro esto esto va a ser tú lo has dicho más más sintetizado sí que le da mucho más azúcar no al tema a mí lo que me resulta curioso es la la charla está de php en 2021 que php existe es decir que parece mentira es que todo es la nube que si nada de que si no sé qué que si javascript y polla sabes que no me no que que aquí php sigue sigue funcionando no y aquí tenemos a jesús amieiro sí exacto ingeniero de telecomunicaciones tic que me suena este nombre que flipas sí yo este chico lo conozco a mí me suena un montón pero no sé sí coincidí con él en en la word cam de valencia llevo una charla y nada estuve estuve presenciándola y le hice una pregunta muy majo muy muy majo bueno pues si no me falla de memoria que a lo mejor me estoy jugando y tiene cosas de temas de administración de servidores y tal que tiene bastante buena pinta y luego qué más estoy viendo por aquí ah bueno nos querido amado y deseado juan febles verdad sabes que va a dar una charlica sobre ffmpeg ole ole y además va a estar en la de 25 minutos o sea que ahí nos va a contar todo todos los entresijos flipas lo que se puede hacer con el ffmpeg si no lo conocéis es una herramienta muy guapa de de terminal que permite hacer pues eso hacer lo que te hace handbrake vale pero desde consola o sea te permite cambiar formatos recodificar extraer audio de un vídeo cosas así está está bastante guapo juan febles tal vez lo conozca la gente por podcast de linux eso es alguno lo tiene en mente que es un fondo naranja con con el perfil no de tus de color blanco eso es y que aparte va a participar también dentro de los podcast libres está haciendo ya promo del evento también y grabará cositas para para el evento o sea que estar atentos a estas mierdas que molan un montón vale y luego bueno una cosilla más por ahí que te suene o no pues ahora mismo no sabía decirte tengo la memoria un poco espesa pero hay cosas de yo te veo temas de api veo también que se habla un poquito de herramientas de todo tipo por ejemplo ahí se habla sobre kde se habla sobre audio flows realidad virtual yo estoy viendo por aquí temas de open stack no sé si sabes lo que es open stack no por favor pues open stack es la infraestructura como servicio de red hat o sea que tiene bastante bastante buena pinta lo presenta pablo martínez roeder roeder si con ese nombre tiene que ser muy bueno no lo sé pinta de tener apellido alemán tiene igual podríamos preguntarle anthony anthony estás por ahí dinos algo estás por ahí no es que no se puede conectar hay temas de iot ahí hay un montón de temas que son súper interesantes o sea que yo creo que puede estar bastante guapo así que no pues bastante guay también veo a victor suárez garcía que nos va a hablar sobre cómo hacer videojuegos retro además este por lo que estoy viendo en su twitter no lo reconozco pero veo que está muy metido en el mundo de tema o en la época de 16 bits o de los 8 bits o de los 8 también claro bueno pues yo creo que hemos hecho un repasito interesante para poner un cebo y que la gente empieza a curiosear el mastodom el twitter y la propia página web por supuesto si las redes sociales para poder estar con ellos están por aquí están disponibles los dejaremos también en las notas del podcast pero tienen un grupo de telegram que este punto me barra es libre luego tienen un mastodom que es flos punto social barra arroba es libre el twitter sería es libre guión bajo luego tienen evidentemente un correo que sería hola arroba es punto libre punto red y luego bueno pues evidentemente en gildab sería gilda punto con barra es libre y en los listados no que sería toda la información que tenemos aquí listados de organizaciones y todas estas cosas no que es curioso pero todo se ha gestionado con esto es justamente te lo iba a decir incluso la creación de la página web no se ha hecho con jkis a partir de los no eso es es decir tienen todos los repositorios aquí de coordinación los documentos las organizaciones las propuestas lo que es la web es decir prácticamente está está puesto todo si un generador de eventos estáticos sea de ventos eso es eso es y de hecho yo lo que hice fue eso irme no creo que rellené el formulario ya para hacerlo más sencillo pensaría linus torval de ti a cogen un formulario pues lo mismo que si me lo dice stalman me daría bastante igual lo que dijera así que nada en su mejor época quién está el mano o estándar 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 últimamente está que la parte aquí el buen señor no pero bueno pero es interesante que al fin y al cabo todo lo están gestionando desde estos repositorios es decir todas las charlas están aquí subidas supongo yo que se actualizarán cada equis tiempo no cogiendo la de la base de datos cosas del estilo sí además de los debates para probarlo ha habido correcciones sí sí claro claro es decir aquí los mes ricos estaban a la orden del día rico rico sin fundamento sí 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 si es el programa tal las charlas las votaciones y se aprueban si no se aprueban digamos poca cosa veo que no se ha llegado a aprobar esto fue aquí donde yo me enteré quizá tú ya estaba aceptada entre otras cosas yo me enteré por ti o sea que en realidad la cadena bueno pero parte de la organización te ha notificado de que la charla estaba aceptada eso es verdad han estado muy atentos han ido a mi twitter y me han dejado un mensaje que esto no todo lo hacen eso es eso es así que nada pues por por mí perfecto quieres añadir alguna cosa más andros nada más yo creo que ya hemos hecho bastante para aplicar la curiosidad vamos a hacer una despedida como toca una despedida libre por lo tanto os comento que gracias a todos por escucharnos como siempre decimos el programa lo podéis seguir en republica web punto es con todos los enlaces del programa y algunos bonus en exclusiva aunque también nos encontraréis en spotify y box y apple podcast os recuerdo que nuestro canal de telegram y nuestro grupo se llama maldito web masters donde tenemos ardientes debates sobre el mundo del desarrollo y además de algunos de alguna gente que hace cosas raras como preguntar la hora que tenemos que tratarlo en algún otro momento agradecer a todos aquellos que nos estáis apoyando con vuestras aportaciones en buy me a coffee todo ese dinero no va para nuestros ferraris ni nuestros yates sino los expandimos para que otros proyectos continúen adelante podéis encontrar a javier archeni en javier archeni puntocom no tiene pérdida para trabajos de freelance temas de páginas web sitios en wordpress php súper recomendado hace unos trabajos exquisitos también tenéis a mi compañero david vaquero de cursos de desarrollo puntocom donde podéis encontrar todo tipo de material formativo de muchísima calidad de todo tipo actualizado y siempre a la orden del día ya que es un profesional que está en activo podéis encontrar también a anthony en cc solución punto yo para todo lo que tiene que ver con redes con seguidores con todo lo que es la nube no la cloud y a mí me podéis encontrar en programador con valencia puntocom para temas de freelance o el tema de blog ni de crea punto es para temas de formación y saps punto estudio para desarrollo de aplicaciones web disculpa aplicaciones móviles o apis o cosas a medida gracias a todos por escucharnos os espero en el siguiente episodio un saludo nos podéis ver en youtube también gracias también también y